Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre mi linda gente. Mire, hoy tengo ganas de hacerme unas arepitas, mire, con aguacate, con su quesito, con unas cebollas ralladitas, mire. Bueno, no así como en juliana, mire, con la harina pan. Quedan ricas mi linda gente. Así que sean bienvenidos a Crea con Miriam. Vamos a comenzar a trabajar, mi linda gente, a cortar la cebollita morada, mire, fuente de vitaminas y todo, mi linda gente. Y muy rica, por cierto, muy rica, ¿verdad? Así que la vamos a cortar, voy a trabajar, solo voy a ocupar la mitad, mi linda gente. La mitad, mire, la limpiamos y la cortamos así, larguitos, los palitos, en juliana se le llama. Así que, mi linda gente, ¿cómo están? Deseo que se encuentren bien, mi linda gente, en donde quiera que se encuentren. Espero estén bien, mire. Bueno, yo aquí preparándome este desayuno para ya hora 24, como si nada, se llegó el 24, mire, mi linda gente. Bien rapidito. ¿Qué hace que iniciamos el año? Voy a cortar, mire, mi linda gente, la harinita. Voy a trabajar nada más dos tacitas de harina. No tengo una tijera aquí a la mano porque, ay, muchachitos me la ponen. Miren, mi linda gente. ¿Qué va a hacer usted de comidita para la cena? ¿Qué se va a tener? Los tradicionales panes, de seguro, ¿verdad? A mí me gusta hacerme esos panitos, unos panitos rellenos para este día siempre, el 24. Lo tradicional es comer panes rellenos. O sea, hay alguna otra cosita, pero frutitas, manzanas, uvas. Mire, dos tazas, vamos a ocupar, mi linda gente. Dos tazas de harina. Con dos tazas me salen más o menos unas ocho arepas que, bueno, no quiero tantas, pero por si alguien más quiere, ¿verdad? Porque no queden ahí. Y mire, la ponemos acá, le vamos a poner, mi linda gente, su salita. Mire, un cuarto de cuchara de sal. Si necesita más, le pone más. Si no, pues así nada más, mi linda gente. La revolvemos, mire. Revolverla, mezclándola bien, ¿verdad? Aquí. Mire, acá tengo dos tazas de agua tibia. Dos tazas. Entonces, le vamos a ir tanteando porque acá tengo dos tazas de harina. Por lo general, siempre se lleva un poquito más de agua que de harina. ¿Verdad? Porque esta harina es bien absorbente. Mire, mire cómo absorbe el agua. Mire, bien, todavía está bien reseca, mire. Se la vamos a poner toda porque todavía va a necesitar quizás otro poquito. Y como está tibiecita, mire, mejor le pongo con la cuchara. Mire, le puse tres cuartos más de agua porque necesitaba agua. Hay que hidratar bien la harina, mi linda gente. Mire, un cuarto me quedó. Espero que con esto ya porque más o menos se lleva un cuarto más de lo normal, ¿verdad? O sea, anda, la relación anda entre uno y un cuarto. Mire, solo se hace la bolita, se aplasta y ya, mire, debe de quedar gordita. La arepita debe de quedar gordita para que se pueda abrir y rellenar, mire. Así, mire, mi linda gente. Entonces, acá, pues, enseñándole ya la preparación y nos vamos a ir a prepararla ya en la cocina. Ahí tengo la plancha, mire. Acá tengo la plancha y le vamos a untar mantequilla. Mantequilla y solo le pongo en el lugarcito para que no se queme porque está caliente la planchita, mire. Porque la mantequilla, pues, se quema bien rápido. Entonces, debemos de saber todo eso porque imagínese usted llena todo esto de mantequilla. Se le quemó, entonces, ¿qué le va a pasar? Le va a quedar negra, negra la arepita y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, a fuego bajo, porque la arepa cuesta un poquito más de tiempo, mire. Y le voy a hacer la versión frita porque alguien me pidió fritas también. Entonces, le estoy haciendo la versión fritas. La arepa normalmente se hace frita, ¿verdad? Pero a mí no me gusta hacerla tanto frita porque, porque se supone que absorbe más grasa. Pero en esta técnica que les estoy enseñando con la, con la ollita se le tapa y, mire, no absorbe mucha grasa, mire. Mire. Así queda, mire, minta gente. A estas todavía les falta porque hay que dejar que, pero ya se están dorando. Miren, mire, cuando ya cambió de colorcito, mi linda gente, estas arepitas se les da vuelta. Porque está a fuego, mire, lento, bajo. Miren. Aquí llevamos el proceso de las fritas y las del comal. Miren qué bonitas quedan. La voy a pasar acá para la plancha para que se siga a fuego lento, ahí que termine su cocción, mi linda gente. Y al final, pues la pasamos por una servilleta y le quitamos el excedente de grasa, si es que lo tiene. Estoy haciendo la mitad frita y la mitad en la plancha. Sabe, me salieron ocho arepas de dos tazas, mire. Esto me salió de las dos tazas de harina. Para que usted tenga el control, verdad, de lo que va a hacer, mire, por cada taza le van a salir cuatro arepitas. Así si usted quiere solo para usted, entonces solamente hace la mitad de la taza. Y se hace sus dos arepitas ahí en una cacerola que tenga o fritas, mire, de ahí deja las retiras y deja que se, mire, le quitamos la grasa, mire, mi linda gente. Así con la servilleta, mire, le damos su aplastadita así, suavecita y le quitamos el excedente de grasa y ya, mire, nada ha pasado, mire. Entonces, acá estamos, mire, sin miedo, mire, le quitamos la grasita y lo comemos sin culpa, mi linda gente. Le damos su aplastadita así, suavecita y le quitamos el excedente de grasa y ya, mire, nada ha pasado, mire. Entonces, acá estamos, mire, sin miedo, mire, le quitamos la grasita y lo comemos tranquilamente. Le deseo una feliz navidad, mi linda gente, que la pases muy bien. Bien, mire, mi linda gente, acá ya estoy en la preparación, mire. Yo solo le voy a poner cebolla, mire, ya le puse el queso, ahí está derretido. Le voy a poner su cebolla, así, al que le gusta le pone bastante y al que no, pues le pone poquito, nada, verdad, cebolla. A mí me encanta con cebolla y le ponemos tomate fresco, mire. Usted la puede rellenar con lo que quiera, con queso, con chorizo, con jamón, con carne, con pollo. ¿Verdad? Mire. Le voy a poner aguacate, tomate y queso, nada más. Y para acompañar las arepitas, me voy a preparar un rico fresco, mire, de piña. Recuadito, sabroso. La piña está rica, madurita y así queda bien rico el refresco. Pero lo voy a hacer espesito, ¿verdad? Le voy a poner poquita agua para que quede rico, ¿verdad? Bueno, mi linda gente, acá compartiéndoles un desayuno que tenía ganas de hacérmelo. Deseo que se encuentren bien, mi linda gente, y que este 24 pues sea de mucha armonía. Bendiciones, hasta pronto, mi linda gente. Bendiciones. 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 Bendiciones.